¿Qué es el Centro de Ayuda a la Mujer? ¿Qué es el Centro de Ayuda? Inician una auditoría, pero nunca volvieron, no regresaron. La Secretaría de la Función Pública tampoco nos podía auditar, nunca fue, nunca se plantó y nunca vio información alguna. Ambas instituciones fiscalizadoras lamentablemente contaban con algunas copias fotostáticas de facturas canceladas y sobre eso determinaron e hicieron varias acusaciones. Sobre eso me acusan de desvío, de peculado y se viene todo el escándalo y después me levantan una denuncia penal. Me manda a llamar y proviene entrega todos los comprobantes, demuestra la existencia de los equipos, de los centros y no encuentran delito alguno, lo mandan al no ejercicio. Sin embargo, las dos instancias, Auditoría Superior de la Función Pública, insistían que había delito, que había delito, piden el expediente, lo sacan nuevamente, no encuentran nada, se va por una segunda vez y más adelante por una tercera vez. Desde el 2005 a la fecha no ha habido más. Entonces estaba ese archivo abierto, queriendo acusarme, sin embargo, se queda dormido. Se manda al archivo y ¿qué sucedió? El 15 de octubre pasado alguien lo saca. Las autoridades judiciales, al no encontrar un elemento de delito, lo mandan a la reserva y así estuvo desde el 2005 hasta hace unos días, en octubre pasado, alguien lo saca del expediente, lo vuelve a mover, no aporta más, sin embargo, consiguen la orden de aprehensión, aprenden, estuve tres días en el reclusorio, salgo y ahorita voy a emprestar un juicio ordinario. Debo señalar que todo está claro, están todos los comprobantes, están los centros de ayuda, están los equipos, está todo, entonces esto debe salir positivamente, no debe de haber ningún desvío. Quiero señalar que Provida ha trabajado en rescate de vidas. Vamos a seguir trabajando, es más, vamos a redoblar esfuerzos para rescatar a las mujeres que han tomado la decisión de abortar. Con el recurso que dio la Secretaría de Salud a Provida en el 2003, se evitaron 8500 abortos, 8500 mujeres que habían tomado la decisión de abortar y ahora viven, viven ellas, viven sus hijos. Lo que hacemos nosotros, trabajamos por la vida y lo vamos a seguir haciendo cada vez más, vamos a seguir construyendo el México de valores, vamos a seguir construyendo el México que ama la vida. Contra la violencia, contra las drogas, contra toda la delincuencia, estamos por lo menos sembrando una gotita de miel que construye un México en valores. Muchas gracias. Gracias.